Biden clava un puñal en la espalda de Surcorea al promover la competencia desleal. La relación entre Washington y Seúl se encuentra en su punto más bajo debido al propósito de la Casa Blanca de ponerle un torniquete a su pérdida de popularidad a costa de lo que sea. Y es que la administración Biden trata de evitar una gran derrota en los próximos comicios de medio término con medidas populistas como el subsidio masivo a los automóviles eléctricos fabricados en suelo estadounidense, lo que viola los acuerdos comerciales con Corea del Sur, uno de sus mayores aliados en extremo este asiático, deteriorando los históricos vínculos con ese país en momentos de grave crispación en esa zona de Asia por las tensiones con China. Los detalles a continuación. ¿Se acabó la amistad entre estos socios? La ley estrella de la administración Joe Biden continúa sembrando resquemores entre los aliados de la Casa Blanca, y esta vez fueron las autoridades de Corea del Sur quienes exteriorizaron su profundo disgusto por el recién aprobado instrumento legal. Y es que Corea del Sur ha calificado como una puñalada en la espalda las disposiciones de la ley de reducción de la inflación de Biden, que contempla un nuevo plan de subvenciones para la compra de vehículos eléctricos, tanto nuevos como usados, pero hechos en Estados Unidos. Según la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, que citó declaraciones de un funcionario surcoreano cuya identidad no fue revelada, la ley de reducción de la inflación que Joe Biden firmó en agosto pasado afectará enormemente a los fabricantes de automóviles eléctricos de Corea del Sur. El funcionario surcoreano llamó la atención sobre el impacto negativo que tendrá la nueva ley de Biden en la campaña Hyundai. Recordemos que el gigante automovilístico asiático tiene la segunda mayor cuota del mercado estadounidense de coches eléctricos después de Tesla. Los argumentos de la parte surcoreana se basan en que las condiciones para que un auto sea elegible para el crédito fiscal pone en desventaja a los vehículos de marcas coreanas como Hyundai y Kia debido a los componentes usados para su ensamble. Lo cierto es que, como Hyundai y Kia no tienen plantas en territorio estadounidense y los componentes usados en sus vehículos no fueron producidos en ese país, los vehículos coreanos no podrán acceder a un crédito fiscal en Estados Unidos. No cabe duda que esta situación coloca a las marcas surcoreanas en una posición de desventaja frente a los fabricantes de automóviles nacionales, que a partir de la aprobación de la ley estrella de Biden estarán mejor posicionados para producir vehículos que cumplan con los requisitos de crédito fiscal. En este contexto, el gobierno del presidente surcoreano, Jun Suk Jeol, uno de los mayores aliados de Biden en este país de Asia, calificó de injusta la medida considerando la gran cantidad de dinero que su país ha invertido en Estados Unidos, incluidos los 27.600 millones de dólares invertidos solo durante el 2021. Una semana después de la aprobación de la ley de reducción de la inflación, el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Park Hin, sostuvo conversaciones con el secretario de Estado de Biden, Antony Blinken, para manifestar su profunda preocupación por esta situación. Según informes de prensa, Park presentó una protesta ante su homólogo estadounidense debido a que esta ley viola el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Corea del Sur, así como otras reglas reguladas por la Organización Mundial del Comercio. Lo cierto es que esta nueva normativa, que también ha sido atacada desde el Parlamento de Corea del Sur, puede entorpecer la cooperación económica entre los aliados, como lo afirmó Jeon Seon-woon, antiguo secretario de Estrategia de Seguridad de la expresidenta surcoreana Park Hyun-ye. Por esta razón, el tema ha sido incluido en la agenda que abordará el presidente Yun-suk Yeol, con su homólogo estadounidense, durante la visita que realizará a fines de septiembre a Estados Unidos, junto al ministro de Comercio, Industria y Energía Surcoreano, Lee Chang-yang, y al negociador del Ministerio de Comercio, Anduk Heung. Pero este no es un problema exclusivo de Corea del Sur. La decisión del gobierno de Biden de dar únicamente ayudas a los coches eléctricos fabricados en ese país no fue recibida con agrado por sus socios de la Unión Europea, quienes avizoraron el comienzo de una batalla comercial en el sector automotriz. En opinión de las autoridades de la Comisión Europea, la ley de reducción de la inflación es una norma abiertamente discriminatoria que coloca en una posición desventajosa a los fabricantes de coches eléctricos europeos en el mercado estadounidense. La portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Miriam García, declaró en rueda. La Unión Europea está profundamente preocupada con este plan. Creemos que discrimina a fabricantes extranjeros respecto a los estadounidenses y que es incompatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio. No podemos olvidar que Estados Unidos es el principal mercado de exportación de los fabricantes de coches europeos, tanto de combustión como eléctricos. Por esta razón, Bruselas exigió a su aliado del norte medidas justas que incentiven el desarrollo de este sector sin discriminar el origen de la producción. Ahora bien, existe cierta preocupación entre los fabricantes de automóviles eléctricos estadounidenses, que tendrán que ajustar sus cadenas de suministro para permanecer o ser elegibles para el crédito fiscal, algo que afectará a los fabricantes extranjeros de baterías como China. Recordemos que, bajo la nueva ley de reducción de la inflación, el gobierno estadounidense otorgará créditos de hasta 7.500 dólares para reducir el costo de un vehículo eléctrico, pero para optar a esta ayuda, el automóvil debe tener una batería fabricada en América del Norte, con minerales extraídos en ese continente. Y China es el principal fabricante de baterías de litio del mundo, ya que domina la producción de litio y otros minerales necesarios para la producción de este tipo de baterías, por lo que se podría decir que la movilidad eléctrica depende de la potencia asiática. Lo cierto es que China no solo es el principal mercado de coches eléctricos, con 3,4 millones de vehículos vendidos en el 2021, según EB Volumes. Además, tiene 5 de los 10 principales fabricantes de baterías de litio del mundo, BID, Calb, Guoxan, Svolt y la empresa Cattle, líder mundial. Esta última empresa china, que controla un tercio del mercado mundial de baterías de tracción para vehículos eléctricos, paralizó el pasado 2 de agosto la construcción de una multimillonaria planta en territorio estadounidense, en respuesta a la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. Tal como están las cosas, si los fabricantes extranjeros quieren acceder al crédito fiscal del consumidor de 7.500 dólares para la compra de un automóvil eléctrico nuevo o la subvención de 4.000 dólares para la compra de un coche de segunda mano, deben actuar rápidamente. Hyundai, por ejemplo, tiene planeado abrir una enorme fábrica de vehículos eléctricos y baterías en el 2025 en el estado de Georgia, con una inversión estimada de 5.500 millones de dólares, pero lo más probable es que deba ajustar ese cronograma para seguir siendo competitivo. Del mismo modo sucederá con los fabricantes de baterías coreanos como LG, Samsung y SK, si desean una porción de los 60.000 millones de dólares de incentivos fiscales que otorgará el gobierno de Biden para el desarrollo de toda la cadena de suministros de energía limpia. Cada vez que subimos un video activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi K, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande